Son las maletas electorales que van a cada una de las juntas receptoras de votos, son un total de 542 maletas que vienen pues ya ahora, del año pasado, pues se está estrenando este nuevo modelo de una sola maleta electoral donde viene el material auxiliar de la junta y las boletas. ¿Es un trabajo coordinado? Es un trabajo que sí, está coordinado para hacer más efectivo el traslado, pues y si no hayan contratiempos, el traslado hacia los centros de votación del material electoral. Nosotros le brindamos el apoyo a los consejos electorales departamentales. La ley 331, la ley electoral también establece que las instituciones debemos coayudar y apoyar al Consejo Supremo Electoral. En ese sentido, el ejército de Nicaragua ya tiene su plan de protección y seguridad a las elecciones municipales. Estamos nosotros, ya estamos en el terreno una parte de tropas, vamos a desplegar 600 efectivos de cara al proceso de las elecciones municipales.